y espero que estén bastante bien el título les vengo trayendo un vídeo chicos bastante genial en esta ocasión chicos quiero jugar un rato con ustedes en los servers de la ipod vamos a ver en qué server jugamos chicos y pues nada básicamente yo voy a estar twitteando pues el server en que voy a estar voy a estar jugando con ustedes y bueno chicos solamente les digo que vayan a lo que hizo mi twitter y no vayan a seguir en la descripción estará el link para que vayan y pues básicamente en cuanto me sigan pues yo en unos momentos voy a estar vistiendo los servers para que pues básicamente puedan jugar conmigo y voy a estar jugando con todos chicos y bueno también les voy a comentar de que pues gracias gracias por todo el apoyo chicos está haciendo esto porque tengo un poco de tiempo libre y quería jugar un control de ustedes igual que chicos espero les guste ya saben que mi twitter no tendrán escuchar es donde voy a estar pues básicamente diciéndoles en qué servidor voy a estar metiéndome y que básicamente en qué servidor en que lo vi todo es en que en donde estoy para que ustedes se metan a jugar conmigas que para chiquito me despido quince mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya está explicado o sea estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero aplique el código aplique al Gracias. Gracias.